Muy buenas noches. Vamos a comenzar la rueda de prensa. Por favor, recuerden, debemos hacer una pregunta por intervención y antes, por favor, deben identificarse con su nombre y el del medio. Comenzamos. Tomás. Tomás, ahí atrás. Buenas noches, integrador. Tomás González, Martín de Aureo ABC. ¿Qué le ha pasado al Madrid? ¿Por qué no ha ganado este partido? Dijo usted ya que el equipo ha salido muy fuerte al principio. El equipo no ha salido tan fuerte, ha recibido un gol, después ha reaccionado, pero le ha faltado. ¿Qué le ha faltado para ganar? Sí, a lo mejor nos ha faltado, como tú dices bien, de inicio. Sabía que los 10, 15 primer minuto iba a ser difícil. Hemos tenido el partido difícil al principio y luego con el partido que hicimos, a lo mejor merecíamos mucho más. Pero esto es el fútbol. Cuando tienes ocasiones también, tienes que meterla. y nos ha faltado un poco de mejor de suerte. Hola, ¿qué tal? Mr. Javier Herraez de la cadena SER. Quería preguntarle por la suplencia de Carvajal, si tiene algún problema físico, si no estaba para jugar todo el partido o vio usted mejor a Danilo. Nada. A entrar de la segunda parte entonces no tenía nada. Hola, ¿qué tal? Anton Meana en directo en Radio Marca. Quería preguntarle, igual somos un poco alarmistas, pero ¿cree que el Madrid se ha dejado media liga hoy en el campo del Betis? No. Nosotros vamos a seguir nuestra línea de trabajo, lo que estamos haciendo. Yo creo que estamos en buen camino y hay que sacar el positivo. Claro que dos puntos, perdemos dos puntos, esa es la nota negativa, pero había cosas muy buenas esta noche y hay que pensar que esto se lo vamos a sacar adelante y que la liga, de todas formas, hasta el final, hay que lucharla. Pablo Polo de Marca, ¿cómo has visto el equipo físicamente? Porque siempre haces mucho hincapié en el tema físico. ¿Hoy la has visto mejor? Sí, la vi mejor y sobre todo lo que... lo lo bueno es que la vi mucho mejor al final del partido, en la segunda parte. Entonces estamos en nuestra línea, tenemos nuestra tercera semana que viene ahora y vamos a seguir trabajando. La verdad es que estoy muy orgulloso de lo que hicieron esta noche. Falta los dos puntos. Hola, míster, por aquí Álvaro de la Rosa. Ya sé que ha dicho que Carvajal no tenía nada, quería que nos explicase un poco su suplencia, la motivación técnica para que se quedase en el banquillo. se quedase en el banquillo. Porque ha empezado Danilo y ya está, nada más. Estoy muy contento con Dani, que los dos partidos que hizo y ahora ha empezado el partido Danilo, que lo hizo también bien. Y esto no va a cambiar. Tenemos una plantilla muy larga y siempre voy a cambiar. Hola, míster, aquí Alberto Piñero de Gual. Yo quería preguntarle por James, qué le parece el partido que ha hecho y también un poco por su ubicación, más allá del rendimiento individual, por la ubicación. Porque parecía que se metía un poco para dentro. No sé si era algo que buscaba usted o era inercia propia del jugador que abandonaba la banda para irse al centro del campo. Yo le decía también eso, que se tenía que mover y no solo en la banda. Tenía que jugar también por dentro y yo estoy muy contento de su actuación. Es el primer partido que juega y muy contento. Hola, aquí tienen Rafael Pineda del país. Tengo una curiosidad. ¿Por qué no ha agotado los cambios? No suele ser eso usual. ¿Por qué no ha agotado los tres cambios? No suele ser eso usual en el fútbol actual. Sí, cambiaron dos y ya está. Hoy, esta noche. ¿Por qué? Porque es así. Porque el equipo estaba bien así. Quería seguir hasta el final así. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas noches. Nacho Bento en directo para la gran jugada en Canal Sur Radio. ¿Qué le ha parecido el rival, el Betis? ¿Se esperaba usted este Betis? Usted aquí marcó un golazo con el Girondín de Bordé. ¿Se acuerda usted o no? Sí. Yo me esperaba un Betis así. Y además, el gol que metieron fue espectacular. Pero me lo esperaba. Un Betis es un campo difícil con la fichión que está detrás del equipo y vi un buen Betis esta noche. Última pregunta allí. Hola, míster. José Manuel Jiménez en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. ¿Esperaba o entraba en sus cálculos dejarse aquí dos puntos frente a un Betis que llevaba siete partidos sin marcar? No. La verdad que no. Pero el fútbol es así. Si tú no la metes puede pasar eso. Pero me voy a quedar con el positivo. Es verdad que nos faltan dos puntos. no me lo esperaba, pero el partido que hicimos no puedo escuchar nada a mis jugadores. Muchas gracias. 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 Gracias.